¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo y hoy os traigo vídeos de Apex Legend que esta vez sí que es cierto que voy a tardar en traeros vídeos de regalitos de Apex porque como muchos de los que ya me seguís habitualmente, he tenido últimamente problemas con el ordenador que suelo editar los vídeos, etcétera, etcétera y se me han complicado las cosas, pero bueno, ya todo solucionado por fin y aquí os traigo, además, para el que no lo sepa, llevamos menos de una semana, 6-7 días con la Season 6, con la nueva temporada número 6, que trae nueva leyenda vamos a ver el regalito que nos proponen, esta es la nueva leyenda, Rampart, para el que no lo sepa y como hacen ya habitualmente, desde hace un tiempo, además de regalarnos una skin nueva también nos suelen regalar un amuleto, ¿vale? que aquí tenemos un amuleto también que nos regalan que se supone que va en la mano de Rampart, ahora lo veremos, ¿vale? está haciendo la V, está con una llave inglesa y lleva un amuleto de Rampart bueno, pues metiéndonos ya en la faena, cómo obtener estos regalitos como siempre, digo, siempre lo suyo que os vengáis para aquí que os leáis estas cositas, pero básicamente lo más importante es el punto número 9 ¿vale? porque hay gente que asocia la cuenta de Twitch con otra cuenta de EA que no es la suya entonces, error, ¿vale? pero no os preocupéis que se puede corregir y luego lo otro, más importante, es que tienes que tener claro con qué plataforma vas a obtener, vas a canjear el botín porque si lo canjeas para PC, luego si te has equivocado no lo vas a poder canjear para PS4 o así sucesivamente o sea, tener claro en la plataforma que lo vas a canjear y nada, dicho esto, resumen que hago habitualmente simplemente le daríamos a solicitar ahora pero primero hay que iniciar sesión si os lo pide vais, aquí me pide así que le damos a iniciar sesión con mi cuenta de Prime Gaming que ya sabéis que han cambiado el nombre el que sabíamos de toda la vida de Twitch Prime han cambiado hace poquito por Prime Gaming que a mí particularmente la verdad es que no me gusta y nada, pues ahora hay que vincularla con la cuenta de EA vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de EA con la nuestra gente, no con la de mi vecino ni la de mi primo la nuestra ¿vale? ¿por qué digo esto? porque como vinculéis una cuenta que no sea la vuestra para futuros botines que queráis conseguir y recoger lo vais a poder recoger pero ese botín lo va a disfrutar en la cuenta que hayáis vinculado a vuestra cuenta de Twitch es decir, si pones la cuenta de EA de tu amigo, de tu hermano, de tu primo y la estás enlazando con tu cuenta de Twitch entonces el que va a disfrutar eso va a ser él y tú no lo vas a poder disfrutar muy importante este paso vincular siempre con vuestra cuenta ¿vale? así que nada, le damos y fenomenal ya tenemos canjeado lo que es la skin de Rampart pero ahora nos faltaría también conseguir el amuleto pues nada, en el momentito ya que le demos a solicitar ahora pues igualmente obtenido ¿ok? y ya tendríamos las dos cositas que nos regalan en este mes que ya podemos ver aquí si no lo vemos de nuevo este contenido lo vais a tener disponible desde el 27 de Agosto hasta el 1 de Octubre ¿vale? así que tenéis tiempo de sobra para conseguirlo y ahora como hago siempre vamos a iniciar el juego y vamos a ver lo que es la skin nueva y el amuleto que nos ofrecen así que vamos al lío bueno, vamos a ver lo que ocupa vamos a continuar vamos a verlo con la música ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí tenemos la Season 6, nuevo personaje, que obviamente la intro, estaba enfocado para ella. Aquí está, pues, parte de lo que nos van a regalar, ¿vale? El amuleto para las armas. Cerramos, aquí está. Rampar, que nos dice que gracias por canjear. Aquí, pues, sigue haciendo referencia a Prime Gaming, que me gustaba más Twitch Prime de toda la vida. Y nada, pues, aquí tenemos que vamos a ver esto que acabamos de conseguir. Y bueno, si nos vamos a buscar aquí lo que nos han dado... Pues esta sería la skin que nos regalan. Está morenita, ¿vale? Se ve que a la playa sí que va. ¡Ja, ja, ja! Como mueve la cabeza, está gracioso. Bueno, lo que es el personaje está muy, muy guapo. La skin, a lo mejor, no es de las mejores que regalan, aunque está muy guapa. Vale, los detalles, los reflejos, está muy guapa. El arma tocha está guapísima. Ya os digo que el personaje está brutal. Bueno, pues, esta sería la skin, ¿vale? Que nos da... Que ya os digo que está... Bueno, ahora cada vez que la veo mejor, la verdad es que me gusta cada vez más. Y ahora vamos a ver que también, como os decía, también nos regalan un amuleto, ¿vale? Nos vamos a los amuletos. Y aquí tenemos el que os comentaba antes, que está muy chulo. Le queda muy bien. ¿Vale? Es una especie de... Bueno, una especie no. Es una llave inglesa, ¿vale? Con un guante, haciendo el gesto este de la V. Y luego tiene aquí el logo de Rampart, con la R, ¿vale? Aquí que se ve bien, aquí abajo. Este sería el amuletillo que nos dan también para los armamentos. ¿Vale? Y nada, gente. Pues, esta sería tanto el botín de los amuletos. Y la skin, que es esta, acabado, personalizado. Que el nombre en español, pues, es un poquillo cutrecillo. Aunque, bueno, en inglés tampoco es muy allá. Pero bueno, Custom Finish sería en inglés. Y nada, pues, por lo demás, si te ha gustado el vídeo, pues, déjame un like. Te seguiré trayendo más cositas de Apex Legends. Empieza temporada 6. ¡Disfrútala! Y si no te has suscrito al canal, te espero. Nos vemos en el siguiente, gente. ¡Hasta luego! ¡Chao!